San Pedro, entrando hoy en nuestra ciudad, bendice de nuevo Arenas, su Arenas de San Pedro. Y nos bendice a nosotros y a todos aquellos que cada uno llevamos en el corazón, pero que hoy, por estar imposibilitados por la enfermedad o la ancianidad o por otras causas, no pueden estar aquí. Le da voz a San Pedro, nuestro guardián, Carlos Bermejo, en ausencia de nuestro superior provincial, que ha tenido que acudir al entierro de Monseñor Amigo. Da su bendición sirviéndose de unas palabras de los saludos del propio santo en sus cartas. Que el Padre de las Misericordias, de quien es todo bien, conceda a todos los habitantes de Arenas, presentes y ausentes, su salón y paz. Amén. Que Cristo el Señor, que es firme esperanza para cuantos creen en Él, os colme a todos vosotros aquí presentes con sus bendiciones. Amén. Que el Espíritu Santo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, os conforte, fortalezca y alegre. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. ¡Viva San Pedro de Alcántara! ¡Viva! ¡Viva San Pedro de Alcántara! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.